No me quiero adelantar porque no quiero decir que son 37 millones, probablemente en el análisis encontremos que hubo una, pueda haber una disminución. Dijo que para emprender la búsqueda del dinero debe aguardar por las conclusiones de una de las dependencias de la cartera de Estado que dirige. Debemos esperar a ver qué dice el análisis de la Dirección General del Presupuesto, cuánto van a ser los recursos que van a ocupar y sobre esa base vamos a ir a la Asamblea. Aunque no hay fecha específica, la espera podría ser de algunas semanas. Ese análisis puede estar más o menos en un mes. Ya que el presupuesto de las elecciones es extraordinario y no se contempla en el General de la Nación, la fuente para financiar los comicios no está definida. Primero son los ingresos propios, es decir, los excedentes por encima del presupuesto que podemos lograr para alcanzar esta necesidad de financiamiento. Y la segunda es si necesitamos recurrir a otra fuente de financiamiento, puede ser donaciones, puede ser deuda pública, que yo espero que no sea así. El ministro de Hacienda participó en el foro del presupuesto por programas con enfoque de resultados, una modalidad que dijo será implementada el próximo año en el presupuesto general de la Nación. Es necesidad de modificar la ley AFI, la ley de administración financiera del Estado. Creemos que vamos a modificar entre 7 y 10 artículos muy específicos para darle, digamos, importancia al presupuesto que nosotros llevamos y el resto lo vamos a hacer vía reglamento. Aseguró que el Estado ha trabajado en este cambio de modalidad desde hace varios años para implementarlo. Para El Noticiero, Adriana González. El Noticiero, Adriana González.